La vida y el triste final de Flor Silvestre. Flor Silvestre, cuyo nombre real era Guillermina Jiménez Chagoya. Era una actriz y cantante mexicana, conocida como una de las grandes folclóricas del cine mexicano, que inició su carrera durante la época de oro del cine mexicano. Guillermina Jiménez Chagoya nació el 16 de agosto de 1929, en Salamanca, Guanajuato, en México. Era hija de Jesús Jiménez Cervantes y María Jesús Peña Chagoya. Fue la tercera de siete hijos, Francisco, Raquel, ella misma, José Luis, Enriqueta, María de la Luz y Arturo. A la edad de 13 años, Guillermina, junto con su familia, se trasladó a la Ciudad de México, donde comenzó su carrera cantando canciones rancheras. Llegó a convertirse en una de las principales artistas de la estación de radio XFO y eligió el nombre artístico de Flor Silvestre, cuando la película Flor Silvestre fue estrenada en el año 1943. Después de su trabajo en XFO, ganó un concurso en la estación de radio XEW. Posteriormente, cantó en el Teatro Colonial y este fue el inicio de su gira por Centro y Sudamérica. A los 20 años de edad, contrajo matrimonio con el conductor de televisión Paco Malgesto. La pareja tuvo dos hijos, la actriz Marcela Rubiales y Paco Malgesto Jr. Flor Silvestre entró en el cine mexicano durante su época dorada. Fue descubierta por el productor Gregorio Wallerstein, quien se mostró encantado con su voz y la invitó a participar en películas. Su debut fue en la película Te besaré en la boca, en el año 1950, a la edad de 21 años. Continuó como la protagonista femenina, junto a los actores Joaquín Pardavé y Luis Aguilar en Primero Soy Mexicano, del año 1950. En el año 1959, protagonizó La cucaracha, junto a María Félix y Dolores del Río. En la década de los 60, siguió apareciendo en el cine. Protagonizó, junto a Toshiro Bifune y Columba Domínguez, la película Animas Trujano, del año 1962. Y con su segundo esposo, Antonio Aguilar, actuó en más de una docena de películas rancheras basadas en héroes folclóricos y revolucionarios, y sus corridos. Durante el rodaje de una película, conoció a Antonio Aguilar. Ellos comenzaron una relación, y más tarde se casaron el 29 de octubre del año 1959, en la Ciudad de México. Silvestre tuvo dos hijos con Aguilar. Antonio Aguilar Jiménez, que nació en 1963. Y José Pepe Aguilar, que nació en 1968. Ambos son actores y cantantes. La hermana de Flor Silvestre es Enriqueta Jiménez, la Prieta Linda, quien es también cantante de ranchera y actriz. En el año 2001, la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, le otorgó la medalla Eduardo Arozamena por haber contribuido al cine mexicano desde hacía ya 50 años. Su esposo, Antonio Aguilar, también recibió Flor Silvestre. Así lucía la famosa cantante y actriz del cine de oro con el cabello corto. Flor Silvestre se convirtió en una de las figuras más queridas y recordadas en México, además de que es una gran referente de la música mexicana ranchera. Flor Silvestre se ha consolidado como una famosa cantante y actriz mexicana, que pasó a la historia debido a que destacó por sus emblemáticas canciones, pero también por ser parte de la familia Aguilar, luego de contraer matrimonio con Antonio Aguilar, quien también se dedicaba a la música mexicana. Además de su popularidad dentro del mundo de la farándula en México, Flor Silvestre se convirtió en una de las figuras femeninas más importantes y referentes de la música mexicana ranchera. Con destacados rasgos faciales, como ojos grandes y mirada penetrante, Flor Silvestre también se convirtió en una de las mujeres más bellas de la época del cine de oro mexicano. La actriz mexicana, que además tiene una profunda historia de amor junto al famoso cantante de música ranchera Antonio Aguilar, en muy pocas ocasiones se mostró con radicales cambios de look. La mayoría de las veces, Flor Silvestre tenía su cabello en corte tipo love, un estilo de cabello que no es ni largo ni corto, que llega a la altura de los hombros y, mágicamente, afina de manera notoria a la cara y define sus pómulos, algo que sin duda amaba la famosa cantante. En este sentido, vale la pena recordar que la actriz del cine de oro agregaba algunas capas que, con su melena ondulada, le otorgaban un volumen para emular el glamour de la época. De vez en cuando, le daba un ligero cambio a su estilo y se agregaba flequillos. El corte de cabello que llevaba la diva del cine mexicano es un estilo que no pasa de moda. Eso, debido a la versatilidad que tiene al momento de peinarse o estilizarse. Sin embargo, hubo una época de su vida en la que la famosa Flor Silvestre decidió cortarse el cabello. Y al respecto de este suceso, no hay muchas fotos. Pero, a pesar de que luce diferente, la famosa madre de Pepe Aguilar sigue resaltando su belleza de manera inigualable. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Flor Silvestre. ¡Os deseamos buena suerte! ¡Y nos vemos en los próximos vídeos! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!